Tengo dos años hoy para prepararla Cuéntanos tus sensaciones Yo de puta madre, estoy de piernas, vamos Voy a llegar igual, a Luchón Aquí tenemos la causa de que Robertoni no pueda participar de la marcha Pero es así, está como Zule, entrenando ya con rodillo la hostia Más le vale que no se dé comer por el camino, si no esta cara va a acabar morada después de la marcha